Aquí estoy detrás de ti wey Es que aquí pita algo, mira Es una mina de rastreo wey No pensé que fuera eso Pero me iba a morir Wey ¿Qué fue eso? Wey ¿Qué pasó wey? He de apretar la luz Es el día cero wey Es el día cero